Bueno, Benino, contame, ¿cómo viene la fiesta? ¿Cómo viene la noche? Muy bien, muy bien. Muy lindo, contento, porque ha participado en el Estado de Comercio, familia y como vos lo estás viendo. ¿Cuánta gente calculás que hay en el periodo? Es muchísima. Es muchísima. Y van entrando, van rotando. Entra y sale, entra y sale. No hay lugar para estacionar, tenés que estacionar a dos cuadras, por lo menos. A dos cuadras estamos estacionando a dos cuadras, pero contento porque la gente participó. Era lo principal para nosotros, que participara la gente. Así que es muy contento. Un espacio para que se divierta, para que la pase bien, para que los chicos disfruten. Para que disfruten los chicos. La noche acompaña. Hay de todo, ¿no? Porque tenés de todas las que son las muestras, también tenés pintura de los chicos, viene Papá Noel. Viene Papá Noel, estamos contentos, la verdad que estamos bien. Así que quiero que sigan disfrutando a los chicos. Festeja a la familia mercantil y esto es libre y gratuito. Todo libre y gratuito, todo, como vos lo estás viendo, y la gente la ves contenta. Tenía ganas. Le damos una alegría. Sí. Le hace falta la gente. Con todas las cosas que pasan, esto viene mal. Todo lo que pasa, una alegría no viene mal. Bueno, y acá también con la posibilidad... Los chicos colaborando, todo de la comisión. ¿Toda la comisión? Ahí la veo. Los chicos de la comisión están trabajando. Así que somos un equipo de acá. ¿La familia mercantil presente, entonces? Sí, presente. Bueno, y esto lo hacen todos los años. Todos los años. O sea, que llegó para quedarse. Llegó para quedarse. ¿Este qué año es lo que hacen? ¿Segundo o tercero? Cuarto año. Cuarto año. Solamente este año son dos noches. Veníamos siendo cuatro, pero como en intermedio, todo domingo viene la fiesta, no se hace. Pero hacemos el cierre hoy. Bueno, falta bastante, ¿no? Pero la gente espera la fiesta del Día del Mercantil, ¿eh? Y estamos... ¿Están trabajando para este año? Para el año que viene. Vamos a ver cómo está la situación. Pero vamos. ¿Tiene que volver? Tiene que volver. Mucha gente lo que viene. Muchas gracias, Abelino. No, gracias a vos por venir. No, a vos por invitarme.